Hola, soy Eloy y vengo de la comunidad de Cocibamba. Y estoy en segundo de secundaria. Me gusta porque ya no camino tanto. Y ahora les quiero enseñar este juego que solo llamamos aros. Esto es el juego desde que yo tenía seis añitos. Me gusta jugar con mi hermano Jefer, el que me enseñó. Y hace dos años hubo un concurso en todo el distrito. Y yo vine representante a mi comunidad. Gané el primer puesto y fue divertido. Para esto necesitamos un aro de la llanta o puedes encontrar para comprar. Cuando lo consigues todo esto, colocas el aro manilla al aro y empiezas a empujar. Puedes hacer una competencia entre otras compañías. O puedes correr tú solo. Verás que es divertido y saltar para no detenerse. Cuando corres no sientes cansancio Además se lo practican bien en Agamantan y Corca Y podemos hacer una carrerita Espero que les guste Gracias por ver el video